Chacabuco, esto en Concepción, acusa que fue detenido por denunciar homofobia al interior de los cuarteles, mientras el ejército se defiende advirtiendo que la medida se debe a un acto de desobediencia. De igual forma, se decidió realizar un sumario para aclarar esta situación. Michael Sepúlveda, de 28 años, lleva 11 de carrera en el ejército, pero ni su larga trayectoria ni su hoja de vida intachable impidieron las burlas que acusa serían por su condición sexual. Él discriminaba a causa de su orientación sexual, cosa que en realidad no influye para nada en su desempeño como militar. Y es que todo habría comenzado tras un comentario que recibió por parte de un comandante el pasado 28 de abril, cuando el cabo segundo estaba de guardia, con una coipa o boina en su cabeza, pero que en ese momento no debía llevar. El comandante lo reprendió por ese acto y le dijo que se lo quitara, que se lo sacara. Entonces, se lo sacó y después el comandante le dijo que no, que en realidad él debería andar con una coipa de color rosado. Un mes y 11 días después de haber puesto la denuncia, el joven de 28 años fue detenido por orden de la Fiscalía Militar por el delito de insubordinación. El Ejército de Chile, por medio de un comunicado, aseguró que los hechos investigados por la Fiscalía Militar son referentes a los actos del delito y que no tendrían ninguna relación a su orientación sexual. La detención del cabo segundo, Michael Sepúlveda Coronado, obedece a una denuncia que hizo el comandante del regimiento Chacabuco por un delito de insubordinación, que no tiene ninguna relación con el hecho de que han señalado por un tema de homofobia. Hechos que la misma familia, por medio de su abogada, desmiente y que aseguran estarían directamente relacionados. Fue a declarar y lo dejaron detenido. ¿Por qué? Por insubordinación. Supuestamente la insubordinación sería el hecho de haber puesto un reclamo por el hostigamiento que estaba sufriendo. Actualmente el cabo segundo lleva tres días privado de libertad, a la espera de lo que determine la justicia militar por el delito de insubordinación, que según el Ejército no tendría relación alguna con su condición sexual. Por su parte el regimiento Chacabuco ya comenzó a realizar un sumario para determinar si existió un acto homofóbico contra Michael Sepúlveda y tomar medidas contra quienes resulten responsables.